Los voladores son cinco personas, pero traemos un extra para cualquier cosa. Damos 13 vueltas por cuatro, son 52 las 52 semanas del año. Cada uno venimos pidiendo perdón a Dios de los cuatro puntos cardinales. Que va norte, sur, oeste, de los cuatro vientos. Los trajes están hechos por medio de chaquira, la tela se roja y está dibujado con pura chaquira y las flores vienen siendo como la pureza. Para nosotros estamos muy agradecidos de venir a esta feria, el 2020. Yo llevo aquí 34 años de estar viniendo en la feria. Yo soy como el sacerdote, el caporal del grupo de danzantes y voladores de Papantla. Creo que sí, les quedamos una cordial invitación. Nosotros estamos presentando aquí en la Feria del León 2020 las actuaciones de dos de la tarde, cuatro y seis y ocho de la noche. Aquí los esperamos. Siga viendo Feria TV4.